Nosotros se hemos dispuesto como gobierno local y también dentro del decreto de alcaldía hemos expresado que si siguen aumentos los positivos de COVID-19, vamos a analizar la suspensión total del transporte urbano de la mototaxia. Bien, acá de segunda pregunta de la periodista Ani Mejía de la plataforma digital, no pasa nada, pasa la voz Jaén. Bien, el presidente aclaró que no ha puesto restricciones para favorecer a quien merezca su canasta familiar, ya que los beneficiarios de programas sociales solo reciben 200 soles al mes. También hay personas que pueden tener préstamos, pero esta crisis los tiene en la miseria sin poder comer nada. ¿Qué criterios tuvo el municipio en cuenta para elegir a los beneficiarios de estas canastas familiares? Sí, nosotros hemos utilizado los criterios de que los beneficiarios que hayan recibido, por ejemplo, el bono de los 380 nuevos soles, o estén dentro de un programa social, no sean atendidos con la canasta familiar. Nuestro presupuesto que hemos recibido es medio millón de nuevos soles, hemos hecho una convocatoria totalmente transparente y nos ha permitido tener 5.000 canastas disponibles para hacer la entrega a las familias más necesitadas. La idea es, o el objetivo, mejor dicho, es que estas canastas vayan a esas personas totalmente vulnerables, las que están casi en un estado de inteligencia, ¿no? Porque no tienen un vuelo, no tienen un trabajo, no han tenido un trabajo, digamos, en un estado, por ejemplo, de ser un microempresario, un pequeño empresario, sino aquella persona, por ejemplo, que siempre ha vivido, de repente ha super vivido, ¿no? Porque del día al día, ganándose muchas veces 10 soles diarios, 5 soles diarios. Entonces, hay muchas personas aquí en Jaén, en ese estado. El equipo de la unidad de focalización, a través de las juntas vecinales, los alcaldes de esos poblados, las parroquias, ha inscrito, ha recibido información de 17.000 familias. De estas 17.000 familias, se está haciendo el cruce de información para priorizar. Entonces, aquellas personas que no han recibido el bono, no están o están en algún programa social, los estamos sacando de este padrón y quedándonos con las personas que realmente necesitan y también el equipo de vigilancia está verificando este padrón. Está verificando en campo, visitando las casas para llenar la ficha socioeconómica y ver realmente a las personas que lo necesitan. Sabemos que se van a quedar un buen número de ciudadanos sin recibir la canasta, pero también acá tenemos a nuestra iglesia, a la Comisión de la Cruzada de Solidaridad, donde está representada por el Monseñor y donde se interna la Cámara de Comercio, la Beneficencia, el Consejo de la Juventud, el municipio. Ellos también tienen una proyección de atender con 1.500 canastas. Entonces, esto sumado a las 5.000 canastas del municipio, vamos a tener en promedio 6.500 familias que se van a atender. Estamos haciendo coordinaciones, esfuerzos, un llamado a las empresas privadas, al sector público para que nos juntamos y podamos cerrar esta brecha de algunas personas que se queden sin la atención de una canasta de víveres. Pero ahora el objetivo es priorizar a aquellas personas que están en indigencia.